¿Listo para abrir el capó? ¿Y un tool para los tutoriales? Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bombillas Polk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para que las bombillas duren más, te recomendamos que nunca toques el cristal con los dedos o, si no, límpialos bien con un papel de cocina antes de volver a colocarlos. Abre el maletero. Desatornilla con la mano el tornillo mariposa superior que sujeta el faro. Retira el obturador de plástico que hay debajo del faro trasero. Ahora tienes acceso al segundo tornillo mariposa que sujeta el faro. Desatorníllalo. Saca el bloque del faro tirando hacia ti. Retira las dos conexiones de alimentación. Para ello, levanta las lingüetas de plástico para liberarlas de su pestaña de sujeción. Para esta operación, también puedes utilizar un destornillador plano pequeño. Para cambiar la bombilla de las luces antiniebla, agarra el soporte de la bombilla y gírala en el sentido contrario a las agujas del reloj. Debería salir fácilmente. Para quitar la bombilla, presiona y gírala un cuarto de vuelta. Toma la bombilla nueva. Realiza la operación inversa para volver a montar todo. Hola, si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Para quitar la placa donde se encuentran las bombillas, localiza el tornillo de mariposa blanco, dale un cuarto de vuelta hacia la izquierda. Una vez retirado, saca la placa. Cada bombilla se quita de la misma manera, presiona y gira un cuarto de vuelta. Toma las bombillas nuevas. Realiza la operación inversa para volver a montar todo. Vuelve a poner la placa y bloqueala girando un cuarto de vuelta hacia la derecha el tornillo de mariposa de plástico blanco. Vuelve a enchufar las conexiones de alimentación. Vuelve a colocar el bloque del faro y termina volviendo a atornillar los tornillos mariposa de sujeción. Vuelve a poner el obturador del tornillo mariposa inferior. Operación terminada. Dale like al video y suscríbete, sería genial.